Abrazame Y no me digas de nada, solo abrádame Me vas a tu mirada para comprender Que tú dirás Abrazame Como si fuera la primera Como si me quisieras solo incobar Abrazame Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando eramos a un niño Empezaste a Y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas Ya en la suerte no estoy Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad O ficaré sin nada si te vas Hay No Un saludo Um saludo No No Ay Hey, un día el pasado va a decir El tipo de mujer que fue usted Y que yo adoré Hey, no creas que te hagas un favor Cuando abraza la gente de mi amor Y te burlas de mí No, 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 no Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido y aún no es Que nunca he sido tuyo y aún no lo sé Pues sólo por orgullo se queda Ya ves De que te hagas ahora a presumir Ahora que no estoy ya fuera de ti Quedas dirás de mí Ahora que ya tomo tiempo Y como siempre soy el verde hombre Cuando pienses en mí No creas que te guardo en un rincón Es siempre más feliz y más amor Es que siempre me fui en un Y ya ves Tú nunca me has querido de amor Que nunca he sido tuya ya no sé Pues solo por orgullo se me ha querido de amor Y ya ves De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy a favor De que te vale ahora presumir Adiós 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 Adiós